posible ejecución de delitos. Crecen cada vez más. Un policía corrupto que tuvo contacto con los narcofiscales terminó colaborando con la justicia y confesando que estos dos funcionarios lo obligaron a declarar contra personas inocentes, entre ellos una fiscal honesta que sí los estaba investigando. Las denuncias de corrupción en la ramada judicial de Cali, recientemente ventiladas, crecen cada vez más y están dejando al descubierto un cartel de poderosos funcionarios del Estado que haría ver como un juego de bebés al extinto cartel de la toga y que nunca llegaba a conclusiones precisamente por el poder de los miembros de la red corrupta de Cali. Posible ejecución de delitos. Un capítulo de ese expediente es protagonizado por un expolicía de nombre Juan David Rengifo, quien fue capturado en 2016 y llevado al comando de la policía de Cali como sospechoso de participar en el secuestro de un comerciante. El expolicía confesó de una vez. El ex uniformado fue judicializado y llevado a la condena por secuestro y otros delitos por los tristemente célebres fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, recientemente mencionados en Noticias Uno y Otro Medio como unos de los funcionarios corruptos, amigos y protegidos de Mancera. El que habla es Iván Aguirre, fiscalmente especializado en la ciudad de Cali y me acompañan en esta diligencia. Ana Victoria Nieto Salazar, fiscal 19 especializada. Aguirre está retirado y Nieto sigue en la fiscalía. Ambos enfrentan hoy un juicio por ser los actores de falsos positivos judiciales o por omisión de sus funciones. Existe una cantidad de fotografías que dan cuenta de la estrecha amistad entre estos dos fiscales enfrentados al juicio y su jefe y amiga Marta Mancera. La chula. El expolicía Juan David Renjipo dijo que recibió un ofrecimiento de la fiscal Nieto. Recién lo capturaron. Ahí fue donde conocí la doctora Ana Victoria Nieto porque fue ella quien me judicializó y posteriormente me propuso un principio de oportunidad a cambio de enlodar personas que no habían participado en este hecho criminal. Según cuenta ahora el expolicía, le dijeron que acusara de corrupción a una de sus colegas fiscal de nombre Silvana Uribe para sacarla del camino. ¿Cómo sucedió? Porque esta iba tras ellos en unas investigaciones que estaba adelantando. Yo tenía que atestiguar en contra de esa persona era la doctora Silvana Uribe, quien era la encarga del gaula militar. Otra exigencia al condenado expolicía fue la de que vinculara a la fiscal recta Silvana Uribe con un plan para matar a uno de ellos. Es ahí cuando ella me dice que tengo que van a hacer un atentado en contra de ella y que la doctora Silvana Uribe era la que nos pasaba información. Pese a los escándalos que todo alcalde conoce sobre corrupción judicial, los fiscales Aguirre y Nieto siguen teniendo poder y mando y la única que fue expulsada de sus funciones fue la acusada falsamente por ellos, Silvana Uribe, quien hoy vive en un rincón del Pacífico, protegida por la Unidad Nacional de Protección. El aspirante a ser elegido como miembro del Consejo Directivo de la CAR, Cundinamarca, Juan Carlos Calderón, de quien Noticias Uno reveló audios la semana pasada que lo incriminarían en ofrecimientos indebidos a personas cercanas a esa entidad pública a cambio de que influyan en su escogencia, grabó un video dirigido al mismo grupo diciéndole que no se preocupe porque la denuncia o que no se preocupe por la denuncia porque nadie ve a Noticias Uno y porque hasta el presidente de la República hace lo mismo que él. La verdad es una noticia que no me preocupa. Una semana después de que Noticias Uno publicara audios en los que se escuchan ofertas clientelistas del consejero suplente de la CAR, Cundinamarca, Juan Carlos Calderón, quien aspira a ser su consejero principal, envió un video interno a todos sus amigos asegurando que no se arrepiente de ofrecer puestos y contratos a cambio de que hagan campaña por su nombre. Les envié el video para que lo vieran, eso lo da Noticias Uno por, eso es un medio ya no televisivo sino a través de las redes sociales, es para que estemos tranquilos. A pesar de sus dudosos procedimientos, los llamó transparentes. Yo sé que el trabajo que hemos hecho en la corporación lo hemos hecho de manera transparente. Eso que dicen que yo le ayudo a contratistas o que yo lo digo, lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo. Calderón España señaló que el jefe de estado hace lo mismo. Desde el presidente de la república le ayuda a sus amigos, entonces sería delito también que el presidente le ayude a sus amigos, ¿sí me entiende? Lo hago y lo seguiré haciendo. Esto no nos preocupa. Juan Carlos Calderón España dijo que sospechaba quién era nuestra fuente. Una noticia que nos grabó una persona que no es de nuestro equipo, yo estoy seguro que fue Edinson. Calderón España dijo que es la misma persona que él presentó como su amigo para llegar al consejo. Eso, muchísimas gracias. Una persona que fácil nos puede colaborar con unas 30 ONGs, él solo. En el video dice que tiene todo calculado para alcanzar ese cargo directivo en la CAR Cundinamarca. A través de una estrategia jurídica y constitucional interpusimos las tutelas. Calderón España había sido provisionalmente inhabilitado para ser elegido consejero porque según el comité de verificación de la CAR la entidad por la que se postuló no cumpliría los requisitos. Sea del caso precisar que de plano dicha postulación no es viable toda vez que la Asociación Ecológica para el Desarrollo Sostenible no quedó habilitada por los argumentos antes mencionados. El director saliente de la CAR Fernando Zanahoria informó que estas elecciones fueron aplazadas hasta que se resuelvan los recursos jurídicos en trámite. Las denuncias contra la vicefiscal Marta Mancera por haber intervenido presuntamente a favor de dos de sus amigos funcionarios de esa entidad fueron archivadas pero parece haber muchos elementos de prueba y dudas que subsisten. Víctor Ballestas. Mónica, en ese expediente hay fotografías, videos y documentos que muestran la cercanía emocional y profesional de la vicefiscal con quienes hoy ya están en juicio. Mil gracias por venir. Este video que hace parte de un expediente archivado en que se involucra a la poderosa vicefiscal Marta Mancera fue grabado en Bogotá en una fiesta de su cumpleaños hacia 2021. Por videollamada de un celular se ve a María Elena Monsalve, exfiscal de Cali en donde también trabajó por varios años la vicefiscal. Ni Mancera ni María Elena Monsalve ocultan su relación de pareja. Si bien cuando Mancera fue nombrada por Francisco Barbosa como su vicefiscal, Monsalve ya llevaba varios años en esa entidad, a Mancera se le cuestiona que la ascendió a pesar de su posible impedimento por preferencia a directora nacional especializada contra el narcotráfico, alto cargo que la obligó a trasladarse a Bogotá. Por disposición. Esta fotografía corresponde a una imagen del mismo día de la fiesta de cumpleaños en cuyo grupo se ve muy a gusto y con whisky en mano al exfiscal Iván Aguirre, el mismo que hoy enfrenta un juicio penal en Cali por presuntamente haberse aliado con narcotraficantes para permitirles sus actividades. La segunda imputada en ese proceso es la fiscal de Cali Ana Victoria Nieto, otra amiga y según se dice protegida de la vicefiscal. Un mes después de esa celebración Aguirre y Nieto fueron capturados y liberados dos días después sin mayor explicación pues existe abundante material probatorio en su contra como lo aseguró el fiscal que los investigaba en ese momento. En actividades de posible ejecución de delitos. Una denuncia anónima en Poder de Noticias Uno que fue incorporada al expediente vincula a Mancera en este caso de presunta corrupción y la describe como una persona fría y calculadora. Ella desde su cargo directivo conoció y avaló todas y cada una de las actividades ilícitas no solo de sus amigos Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto sino también la de sus policías judiciales corruptos. La actual vicefiscal es señalada de tener alianzas con uniformados corruptos de la fuerza pública en el Valle del Cauca. Tenía acuerdos con la policía y el ejército para que las más grandes oficinas de Bacrims lideradas por los capos del narcotráfico en Cali pudieran movilizar la droga y el contrabando mientras ella y sus peones judiciales fingían la desarticulación de estas bandas criminales mostrando falsos positivos judiciales. La señalan además de utilizar información privilegiada ilegalmente conseguida para extorsionar a futuros procesados. Fue así como aprovecharon la información ilegal a la que tenían acceso para extorsionar a grandes empresarios a comerciantes y hasta a los mismos capos de la mafia. En Cali algunos testigos e investigadores que han intentado profundizar en este espinoso proceso han sido amenazados o asesinados según quienes le siguen la pista al caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!